Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenos días, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a vuestra casa y vamos a hablar acerca de los nuevos campeones. Ayer pudimos ver en el vídeo que nos mostraron en el evento, pues, tres campeones nuevos que tenemos ya unas pistas bastante, bastante buenas de por dónde podían tirar. Los que viéseis tanto el vídeo del evento como también el lore show, estaréis bastante, bastante bien encaminados, pero tenemos que darle aquí un repasito. Para repasar, pues mira, tenemos una campeona que iba a ser, en teoría, un campeón que sería algo relacionado con la costura luchador AP. Después, el siguiente campeón, que sería un mago de artillería, según parece, y después el tercer champ, que sería un tirador que tenga una posición poco convencional. Es decir, que sea, en teoría, AD Carry, pero no tan AD Carry. ¿Vale? Que AD Carry sea más bien el rol secundario, pero que su posición primaria sea poco convencional. ¿Y a qué nos vamos con esto? ¿Qué es lo que tenemos por acá? Pues bueno, de quien tenemos más pistas es del primer campeón, ¿vale? Del primer campeón nos dicen lo siguiente aquí, real, ¿vale? Nos dice que el lanzamiento de viejo es el principio de la historia y que los próximos tres campeones van a estar relacionados con el rey arruinado. Bien, ¿qué dicen? Pues del primero nos habla de luchador de daño mágico, como he dicho ahí, y aquí nos hacen un montón de referencias a costura. Tailor-made es lo que dice en inglés, hecho a medida para la calle superior. Tailor-made es, eso, hecho a medida, hecho por un sastre. Tailor es sastre en inglés. Haremos cubrir este espacio en nuestra plantilla de luchadores y mayor diversidad. Y cuando dice, cuando haces este símbolo de cortar con las tijeras, ¿vale? Dice, más opciones para las demás calles también, ¿eh? Mayor diversidad en la calle superior y más opciones para las demás calles. Ojo a lo que puede ser esto. Después dice, empezamos a ilvanar un nuevo campeón para el regreso del rey arruinado. ¿A quién es leal? ¿A viejo o a la lucha por la esperanza de Serenlucia? Nos ponen aquí como, oye, ¿con cuál de los dos podría estar? Y dice que además tendremos una pista de este campeón en el juego del rey arruinado, en el juego de The Ruin King. Bien, ¿quién va a ser este campeón? Dice, tras recibir el nuevo escaramuzador, pues el siguiente campeón será la nueva maga de artillería. Pero, ¿qué nos dicen acá de este? Pues, Tailor-made. Todas las referencias a costura y a quién podría tener la lealtad. Nos vamos a la historia de viejo, a la biografía. Y nos dice que apenas mostró interés, por su posición, hasta que conoció a una costurera Isolde. Costurera. Esto por aquí. Después también en la cinemática. Vemos como, según nos decían en la historia de Senna, la luz que se encontraba de su interior, ese instinto que lo guiaba. Parecía que venía de la ruina, parecía que muy probablemente fuese los restos de la esposa del rey arruinado. Y aquí, cuando vemos que el rey arruinado toma, el rey arruinado es que directamente cuando va a por Senna, lo que está buscando es precisamente eso, precisamente la luz de su interior. Es decir, parece que está buscando a Isolde. De todas formas, no está contento, así que esto podría ser como Horrocracks. Es decir, no estar el alma de Isolde solamente en un cacharro, sino estar como repartida en varios. Y que ese fuese, pues, un secreto de la orden en la que está Senna Lucian, que se me acaba de ir, de los purificadores. Puede que ese sea el secreto final de los purificadores todavía más, puesto con que hay algo debajo, por aquí en Demacia, estar encontrando Bain y Poppy en mitad del bosque, algo de los purificadores. Este símbolo es el símbolo de los purificadores, que si os fijáis en el pendiente de Senna, ahora, ¿vale? Un poquito difícil fijarse, pero fijáis el pendientito, que es el mismo símbolo, el mismo símbolo, ¿vale? El mismito, el mismito símbolo de los purificadores, el que está ahí puesto, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿cómo sería? Pues nos hace este gesto como de cortar y también el tema de hecho medida para la calle superior, pero cubrir diversidad en otros lugares, mayor diversidad en la calle superior, pero dice que también más opciones para las demás calles. Más opciones para las demás calles, a mí es donde eso me deja un poco descolocado, ¿vale? Podría ser que con esto de cortar tuviese alguna mecánica de unir a la gente y después como romper el vínculo, no sé, algo... La verdad que aquí con lo que es la mecánica de gameplay estoy bastante, bastante perdido por ahora y hay que darle algo más de pensada, porque yo creo que ahí nos pueden llegar a sorprender muchísimo. Utilizar una aguja como arma, os digo, no es raro. Fijaos que este símbolo, si nos vamos al anillo del rey arruinado, ¿vale? Fijaos, Ruined King Ring, lo buscamos aquí en mismo Google, ¿vale? Si nos fijamos en el anillo, que aparte se parece de parecerse a la espada, ¿vale? Pues el anillito, no solamente se parece a la espada del rey, sino que también le da un aire, vamos, es el símbolo que hay aquí en medio. O sea, puede ser su anillo de boda, ¿vale? Perfectísimamente. También el triángulo este, por alguna razón, también recuerda algo a los purificadores y eso todavía refuerza más el hecho de que el alma de Sena esté repartida y... de Sena, perdón, de la... de Isolde esté repartida y ella sea Isolde. Después, aquí después nos hablan del siguiente campeón, que una maga de artillería que prefiere que la dejemos en paz. Que... bueno, que está todo... Hay muchos tiros de habilidad, muchos dashes, mucha hiperactividad en la grieta y a pesar de los teniosos que resultan, los skillsos, pues... no querrá volver a la despreocupada ciudad de Vandell. No querrá volver a Vandell, pero se iría a cualquier lugar antes que ese colorido, brillante y horrible sitio. ¿Quién se ha ido de Vandell sin avisar? ¿Quién ha sido? Norra, la maestra de Yumi, que además era una hechicera, como nos contaron. Y está... hay por ahí que se está investigando también la página de la Isla de la Sombra en el libro de Yumi. El libro se lo dejó atrás. En Vandell, según vimos en la cinemática de los Jordel, hay como muchísimos portales y se puede viajar... viajan con los portales de Vandell a otros sitios. Ha acabado en la isla. Pero también hay otro punto de los portales de Vandell muy interesante. Y es que pueden viajar en el tiempo los Jordel. Así que... ¿Dónde queda esto? ¿Qué habilidades tendrá exactamente? Pues bueno, maga de artillería, pero poco más podemos decir. Y después aquí, pues bueno, nos dicen que hay otro campeón que es un tirador. Todo está relacionado con la historia del regreso del rey, ¿vale? Al estar relacionado con la historia del regreso del rey, podría viajar en el tiempo para tratar de... Exacto. Que no suceda la ruina. Que no suceda la ruina. Y después dice que es un tirador, pero que tenga una posición poco convencional. Lo que vemos aquí, por la arena que hay... O sea, que haya tanta arena en un sitio... Además, arena blanca y tal, tiene que ser un sitio costero. O tiene que ser un sitio relacionado con... La ruina. Con... perdón, con su rima. ¿Vale? Al estar un sitio relacionado con su rima, que bueno, vemos ahí el símbolo de los purificadores. O una versión. Ahí está como el símbolo dado a la vuelta y le falta aquí el piquito de abajo. Pero es muy, 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 muy parecido. Y de hecho, el propio símbolo está también aquí abajo, ¿vale? Este estandarte... Podría ser el maestro de Lucian. Que en teoría murió. A ver, con el poco respeto que le tienen a la muerte en el universo de League of Legends. Poder podría ser. Espero que no. Eso sí, espero que no llegue a ser ese campeón. Pero está la posibilidad, ¿vale? Está la posibilidad. Y después, en posición poco convencional, también nos han dicho que su posición primaria no sería AD Carry. Nos quedaría support o medio AD. Puede que el medio AD de este año estén buscando verdaderamente un mid-laner AD a distancia. Y tratar de sacar eso. Que haya algo más aparte de Jace por ahí puesto. Pues sería una forma interesante de plantear las cosas. Y podría estar guay. ¿Vale? O sea, creo que eso son recopilando los tres campeones que nos esperamos. Un centinela de la luz. Que podría ser el maestro de Lucian, pero esperemos que no. Bueno, de origen. O bien Surimano. O bien... Ixtalí en la costa. Pero... Es que los centinela están dispersos por todo Runaterra. O que esté con mucho con sus raíces de Helia conectado. Después, este sería medio secundaria de Carry. Después tendríamos posiblemente a Nora, la maestra de Yumi. Y después a Isolde, la esposa del rey arruinado. Que sería la primera que tendríamos. ¿Cuándo podríamos esperarnos? Pues bueno. De reward nos dijeron del reward de mundo. Que el reward de mundo lo tendremos aquí con el peinadito del CR7 dentro de muy poco. Supuestamente para mitad de marzo, por ahí. Para cuando salga Wild Riel Latam. Debería estar el reward de mundo. Y después, pues más reward este año. Podría caer alguno. Pero no esperamos tampoco gran avance en ese lado, ¿vale? Más avance lo tendremos, eso sí, por el lado de los nuevos campeones. Recordad. 3 más el rey. Todavía faltarían al menos otros 2 campeones más. Ya no relacionados con la historia del rey. Que tendríamos para este 2021. Bueno, por mi parte. Poquito más que añadir. Espero que el vídeo haya resultado interesante. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Esta noche os subiré la historia completa de El Rey Arruinado. ¡Hasta luego!